De todos es sabido que las bromas entre las hermanas Hannah y Ashley están a la orden del día, y aunque habían prometido bajarle de tono, parece que ni entre ellas se respetan. Mientras sentadas realizaban la promoción de Hash del nuevo disco 30 de febrero, Ashley se acercó con su equipo para cerciorarse de las fechas de su agenda. En ese momento, Hannah aprovechó para moverle la silla, y cuando Ashley quiso sentarse, solo el suelo la detuvo. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.